hablar sobre COVID-19, un grave problema, una buena oportunidad para el deporte y es profesor de educación física, magíster en entrenamiento deportivo y también magíster en ciencia de la preparación física. Actualmente es doctorando también en educación física y deporte de la Universidad de Granada y docente en DUOC, UC Chile y Universidad de la América. También vamos a contar con don Samuel Galdón, que nos va a hablar sobre la relación de actividad física e inteligencia emocional sobre el control de la ira en estudiantes universitarios. Samuel es graduado en educación primaria con mención en educación física y es miembro del grupo de investigación UM-238 de formación del profesorado como mediador del conocimiento. Por último tenemos a don Félix Vidal, del Ministerio de Deportes de Chile, que nos va a hablar sobre el Programa Nacional de Promesas Chile, de la realidad nacional que hay en este país en el alto rendimiento. Félix es máster en biología de la actividad física por la Universidad de Kivas Kaila, no sé si lo he dicho bien, discúlpame Félix, en Finlandia, y doctorando actualmente de la Universidad Pública de Navarra. Además es encargado metodológico del programa de Promesas Chile, en la región del Ñuble, del Instituto Nacional del Deporte del Gobierno de Chile. Pues cuando estimeis oportuno, si queréis, si os parece bien, seguimos el actual programa y comienza Sebastián para después seguir Samuel y finalizar Félix. Muchas gracias. Gracias Pedro. Primero que todo quisiera saludar a toda la gente que está hoy conectada. Buenos días y buenas tardes, buenas tardes por allá, por España, buenos días aquí en Latinoamérica. La presentación que he traído es principalmente una experiencia que nace fuera de este contexto pandémico y que finalmente termina siendo una muy buena alternativa de trabajo cuando no hemos visto esta situación de confinamiento. Así que voy a compartir la pantalla. y me avisan si lo ven. ¿Se ve la presentación? Está cargando en estos momentos. Ahora ya podemos, ya podemos verlo. Ahí estaría. Está el PowerPoint abierto y estamos viendo pues, ahora se ve perfectamente. Ok, o sea, se ve solo la diapositiva, ¿no? Estoy con dos pantallas. Efectivamente. Perfecto. Perfecto. Bueno, en un comienzo yo había enviado un nombre a Pedro de la presentación que era un grave problema y una buena oportunidad, pero después lo aterrizé a un nombre un poquito más concreto de la presentación que sería, bueno, COVID-19, un problema para los deportes colectivos, sin duda que es para todos, pero en particular en mi área, deportes colectivos, una propuesta para mantener al equipo trabajando. Esa es la experiencia que voy a contar de hoy día. Yo soy entrenador de balonmano, aparte de docente como Pedro comentó en la presentación inicial. El caso que voy a presentar es el del TV Hannover Wanderstead, que es un equipo de balonmano de la ciudad de Hannover, en Alemania, que en el año 2019 el entrenador del equipo cadete dama, infantil cadete dama, estamos hablando de chicas entre 12 a 15 años en promedio, me pide que yo sea su asistente a distancia para el trabajo físico y la planificación deportiva. El entrenador de este equipo es un chileno, somos amigos desde hace muchísimos años, fuimos compañeros de la escuela, teníamos 7, 8 años y seguimos siendo amigos hasta el día de hoy, y su experiencia en Alemania ha sido un poco compleja, siendo él un poco distinto al perfil de los entrenadores que hay allá, la mayoría son especialistas del área de la educación física, la actividad física, el entrenamiento deportivo. Mi amigo es ingeniero, es economista y es un amante del balonmano y finalmente él decide irse a Alemania por temas más bien familiares y se dedica al entrenamiento del balonmano y abandona su carrera. Entonces ahí había mucha información que él no manejaba respecto a los procesos de planificación deportiva para la formación deportiva en particular, para la competición y para la preparación física, por lo tanto me pide ayuda. Entonces bueno, pongo acá una idea innovadora, pues en ese momento no lo era, ya que ya existía este uso de las redes sociales y de una gran cantidad de asesores a distancia, hacía mucho trabajo en el área del fitness, donde a través de estos mismos portales se dan un cierto seguimiento, mucho preparador físico generando pautas de entrenamiento, por lo tanto no era una idea innovadora, sin embargo, desde el punto de vista deportivo, sí lo parecía ser, de poder generar, no necesariamente estando en el lugar, pero poder generar una planificación. Y ese trabajo comenzó a desarrollarse a partir de un método bastante tradicional, que era un diseño de un macrociclo, con una estructura de microciclos estructurado, enviando las sesiones para el trabajo de fuerza y resistencia, y revisando un poco el trabajo técnico-táctico que estaba realizando Diego, el entrenador de este equipo. Voy a mostrar acá, voy a compartir nuevamente para mostrar brevemente el plan, muy simple, ¿se ve la pantalla o no? Sí, ahora mismo estamos viendo la pantalla. Perfecto, o sea, hay un Excel acá. Bueno, una planificación muy sencilla, o más que sencilla, tradicional, ¿cierto? Con los microciclos, el mesociclo, los procesos, las cargas, y esto, íbamos construyendo las sesiones de entrenamiento, y yo se las enviaba a Diego para que él pudiese ejecutar este trabajo, estando él en Alemania. Hasta ahí íbamos todo bien, las chicas se mantienen compitiendo, en el contexto tradicional de la competencia alemana, y sucede, lo que todos sabemos, el COVID-19. En Chile, un poco para contextualizar lo que yo puedo manejar de información, ya que la mayoría de la información en Alemania está en Alemania, y claramente yo no lo hablo, entonces leer los libros, los diarios en Alemania eran muy complicados para poder explicar un poco el fenómeno. El 18 de marzo se decreta en Chile esta catástrofe por 90 días, y luego de esos 90 días, a la fecha, como ustedes pueden ver, hasta el 27 de marzo del 2021, o sea, muy en la actualidad, vemos que la situación en Chile sigue siendo caótica. Si vemos los números, tuvimos un pic de contagios alrededor de los primeros días de junio, luego se estabiliza, y nosotros estamos viviendo en este momento la segunda ola. Tenemos unas situaciones de altos niveles de contagios, hemos llegado hasta 9.000 contagios, el día de ayer tuvimos 5.718 personas contagiadas, muchas personas, para el número de habitantes que tenemos en nuestro país, Chile, y nuestro proceso de vacunación parece ser muy efectivo, ya que tenemos básicamente casi la mitad de la población con una primera dosis, sin embargo la dosis que estamos ocupando acá es la vacuna china, Sinovac, y que una primera dosis básicamente no hace nada. Entonces, lo que sí tenemos es que son 150.945 personas vacunadas con las dos dosis, lo que sí es bueno. Entonces, este proceso de vacunación tan buena que se suponía que estábamos haciendo en Chile, con los malos cuidados que hemos tenido, algunas malas políticas, etc., genera una gran segunda ola, y que es lo mismo que está ocurriendo básicamente en todo el mundo, y por lo tanto un poco lo podemos replicar hacia la realidad alemana. En resumen, nos encontramos todo el mundo confinados, luego de un año de pandemia, con grandes dificultades, como se señalaron en algunas exposiciones anteriores, respecto a la práctica de actividad física, que si bien parecía que la actividad física era algo muy positivo, se ha ido limitando o disminuyendo. Ese es el problema que ocurre dentro del contexto que quiero contar. Y bueno, pero aparecen estas otras oportunidades, que es el aumento en el uso de las tecnologías y las telecomunicaciones, ¿cierto? También aparece una gran demanda por la utilización de aplicaciones digitales en los teléfonos móviles, hay mayor cantidad de compras de artículos de ejercicio, y por supuesto, como lo estamos viviendo en este preciso momento, la utilización de plataformas como el Meet, Teams o Zoom, para poder comunicarnos a distancia, como si estuviéramos compartiéndonos con otros en una gran reunión presencial, pero por supuesto con nuestros medios digitales. Y como ya teníamos esta experiencia de haber trabajado en 2019 a distancia, dijimos, bueno, aprovechemos esta nueva cultura y normalicemos este trato y este trabajo a distancia. Hasta el 2019 yo enviaba solamente los programas. Ahora empezamos a interactuar. ¿Por qué? Porque, bueno, en Alemania eran un poquito reacios a que alguien desde muy lejos pudiese hacer una preparación física estando en otro continente. Si hoy día ustedes ingresan a la página web del club, yo estoy dentro de una foto con el cuerpo técnico, en una ventanita pequeña aparece mi cara ahí como parte del staff técnico, estando yo en Chile y ellos en Alemania. Entonces para el año 2020, con este tema del COVID, hicimos una reinvención del formato. El objetivo era mejorar o mantener la condición física a ganar en el año 2019, ya que el escenario era bastante incierto, y utilizábamos los medios que tuviéramos disponibles. ¿Cuál era la situación hasta ese momento cuando empezamos a trabajar? Por supuesto hay un gran confinamiento en Alemania, pero después empiezan a soltar, ya que funcionan a niveles de federación, entonces no era una determinación a nivel gubernamental central, y en la ciudad de Hannover fueron soltando bastante rápido, entre comillas, y dejaron la práctica deportiva, sin embargo con aforos muy reducidos, y el resto de los trabajos los íbamos haciendo por videoconferencia. Entonces ya empezamos a reunirnos, como ustedes pueden observar esta foto, quizás ya lo han visto en muchas ocasiones, en diferentes contextos, como lo es ahora también, y empezamos a enviar ciertos trabajos que iban haciendo de forma individual, en el costado de la cancha habían seis jugadoras más, separadas todas por dos metros, y cada uno iba haciendo un circuito de trabajo, tratando de sostener algo de normalidad. Solicitamos algunas evaluaciones, voy a gustar este video, sencillas que pudiesen replicar con el entrenador, que fueran evaluaciones cortas, que no nos demandaban mucho tiempo, debido a que teníamos aforos reducidos, teníamos que ser lo más eficiente dentro de las sesiones de trabajo, y por ejemplo tomábamos aquí en Nilo, si lo pueden ver ahí tenemos, son cuatro personas, no más que eso, y desarrollábamos este, un plan, que voy a mostrar a continuación, se ve el Excel, ¿sí? ¿Me lo confirman, por favor? Sí, sí que se ve. Perfecto. Entonces, bueno, íbamos generando un seguimiento de las jugadoras que revisaban los entrenamientos, me voy a la parte directa del plan para no atrasarme tanto. Hicimos algunas evaluaciones sencillas de ERM, de ERM indirectos, calculando un poco la fuerza para tener ciertas referencias, pero el objetivo de este plan, en ese momento, como no teníamos mucho control de respecto al trabajo de pesas en particular, porque hicimos la evaluación y luego nuevamente se fueron confinadas a sus casas, creamos este programa, que era un programa para hacer en casa, con esta estructura, una cierta cantidad de ejercicios, series, repeticiones, minutos de descanso, segundos de descanso, y empezamos a trabajar con esta escala UNIRES. Esta experiencia de la escala UNIRES ya la habría utilizado en Chile como una jugadora universitaria, les contaré en un momento más adelante al respecto, y lo interesante era que ellas mismas tenían que, a través de la percepción, del esfuerzo, tenían que ajustar las cargas, o las sobrecargas, para que lograban estar en un estado entre 6 y 7, un poco de fuerza orientada hacia la fuerza explosiva, orientada hacia la potencia, con niveles de esfuerzo que le permitieran realizar entre 6 hasta 10 repeticiones, y ellas tenían que ajustar, si lograban sobrepasar las 10 repeticiones de los ejercicios, tenían que ajustar aumentando la carga, ¿cómo lo hacían? Metiendo más cuadernos dentro de una mochila, echándole más agua al bidón, buscando diferentes medios, o al revés, descargándose, es que era demasiado pesado, que no lograran cumplir las 6. Entonces, fuimos organizando para que, tanto cantidad de repeticiones, series, descansos, e intensidad de esfuerzo, lograran generar niveles cercanos a la potencia, y se les enviaba, además, por cada uno de los ejercicios, un video de YouTube, en el cual sale descrito, explican ahí, no voy a entrar a mostrar cada uno de los videos, se explica, cada uno de los ejercicios, para poder hacer en casa, con los detalles que tenían que considerar para hacer en casa, entonces tenemos, bueno, flex extensiones de codo, procesos tradicionales, por ejemplo, en este video, ustedes pueden ver haciendo dominadas, pero apoyados en la mesa del comedor, etcétera, y así fuimos avanzando, y aparentemente íbamos bastante bien, las chicas me iban preguntando, a través de un grupo de WhatsApp, cuando tenían dudas, el idioma que utilizamos era el idioma inglés, voy de vuelta a la presentación PowerPoint, y hasta ahí, y ya todo bien, y los resultados a finales de 2020, fue que en general, hubo una mejora de los valores en los 3D y no es, cuando logramos volver nuevamente a cancha, en algún momento que soltaron, también en el confinamiento, hubo también una mejora, en general, del salto horizontal y vertical, no todas logramos mejorar, algunas ni siquiera logramos evaluar, el RM no volvió, se revaluó, Diego no tenía acceso al gimnasio, el gimnasio quedó exclusivamente para las jugadoras de adultas, competitivas, y aquí viene lo más importante, hubo una disminución de la continuidad del programa, jugadoras intermitentes, es decir, algunas sí lo hacían, otras no, 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 dejaron de aparecer, dejaron de escribir, un notorio agotamiento en el uso de las pantallas, o sea, podíamos verlo, y lo conversábamos, que ya no tenían ganas de conectarse a Zoom, y además la dificultad de conectarse conmigo, en esta diferencia horaria de seis horas, por ejemplo, entonces, tenían que conectarse de noche, para que yo tuviese el tiempo de conectarme con ellas durante nuestra tarde acá en Chile, una desmotivación notoria, y que ellas mismas lo manifestaron respecto al trabajo, en el formato propuesto, esto de tener que entrenar, esto de ejercicio direccionado, sin mucho opinión al respecto, y cero socialización entre las jugadoras, salvo un par que eran vecinas y que se juntaban, pero era una excepción, y que se condice con un poco lo que mostré en presentaciones anteriores, dentro de esta de congreso, que finalmente esta actividad física, en estado de pandemia, cuando no hay una mejora del tiempo, un uso adecuado al tiempo, cuando las condiciones en el hogar no lo permiten, empieza a dificultar la práctica deportiva, con lo cual dijimos, bueno, ¿qué hacemos entonces en 2021? Investiguemos. Y en esta investigación, habíamos visto la experiencia ya que habíamos hecho aquí en Chile, con la escala OmniRest, en el cual, jugadores de la universidad donde yo trabajo, le prescribimos ejercicios con autocontrol de las cargas, solo le dimos ciertas características de los ejercicios, y ya tenían que controlar la intensidad del esfuerzo, a través de estos parámetros de OmniRest, con el cual cada una iba sobrecargando las pesas, con el peso que le hiciera sentir un efecto de potencia, y era un par de características más de series y repeticiones. Al final del estudio se logró que el 100% de las jugadoras, que eran muy distintas unas de otras, lograran mejorar significativamente la potencia. Entonces, con esa experiencia dijimos, bueno, repliquemos un poco esto de la escala OmniRest, o de la percepción del esfuerzo, pero además investigamos respecto a la motivación, qué fenómenos de la motivación estaban involucrados acá, y bueno, dentro de lo que logramos ver, es que el trabajo en equipo, y los deportes en equipo generan una gran motivación, si mantenemos en conjunto esto. Y aparece también el año pasado, un estudio respecto a entrenar o sinergizar, y dentro de los puntos importantes del concepto de sinergizar, es que entendiendo que el ser humano y los equipos funcionan como un sistema dinámico complejo, el entrenamiento tradicional, estructurado, no responde necesariamente a las necesidades individuales y colectivas para la mejora de la condición física. Por lo cual, diseñamos entonces, como hicimos una pregunta, si tenemos un programa que se autocontrole, con cargas perceptivas, que conduzca el equipo, y generamos finalmente lo siguiente. Los mismos test que ellos nos envían, agregamos algunos test más, nos envían a través de WhatsApp, con videos grabados, Ustedes verán acá, por ejemplo, el test de INO es ahora hecho en casa, por la familia, en una situación más o menos segura, en términos de contagio. Y por su parte también, evaluación del salto, y van mandando tanto el reporte en video, como los datos obtenidos. Avanzando acá. Y generamos un nuevo programa, y con esto voy terminando, para no alargarme tanto. ¿Qué es lo interesante de este programa? Bueno, ellas ponen ciertos datos, y lo interesante de este programa es que generamos unos grupos de ejercicios, en los cuales ellas tienen que reunirse una vez a la semana, y toman la decisión de qué ejercicios van a realizar. O sea, ejercicios del tren superior, son todos similares, de los mismos grupos musculares, pero son con diferentes ejecuciones. Uno de la zona central del núcleo, del core, y otros de ejercicios del tren inferior. Y ellas como equipo, se reúnen solas, y seleccionan qué ejercicios van a realizar respecto a esto. Luego, bueno, hicimos algunas evaluaciones también, les damos la información de cómo evaluar, y cómo ir reportando. Y luego ellas van entrenando en grupos. Se tienen que juntar de a lo menos tres. Se ponen de acuerdo, eligen los ejercicios que van a trabajar, se conectan entre ellas, con su formato, usualmente están utilizando el live de Instagram, para no gustar su avance a los amigos, y van generando su entrenamiento. Los ejercicios, la cantidad de series y cantidad de repeticiones, que ellas sientan que pueden hacer, si pueden hacer una serie más, pueden hacerla, pero tienen que cumplir con un mínimo, tanto en series como en repeticiones, y también un máximo. Y van reportando acá, cuál ha sido la frecuencia cardíaca, que marcaron antes y después del trabajo, muestran si se sienten motivadas, qué tan difícil fue, y la escala perceptiva del esfuerzo. Y utilizamos la escala de Boll, y la escala de Omni-Rex, como una forma de controlar la intensidad del ejercicio. Entonces, le hemos dado mayor protagonismo, y mayor toma de decisiones, me fui muy atrás aquí, parece, mayor toma de decisiones, a la hora de, 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 llevar a cabo el programa de preparación física. Y los resultados parciales que tenemos hasta el momento, es que luego de 12 sesiones, el equipo manifiesta alegría, nuevamente, a pesar de estar en confinamiento, más motivación, y una muy buena socialización entre los grupos de amigas. Existe una percepción del aumento de la fuerza y la resistencia, se sienten más fuertes, se sienten más resistentes, han agradecido la confianza, y la reducción en el control nuestro, de estar encima de ellas, y dejar mayor autonomía. Y en la actualidad, tenemos dos chicas, y llegaron a la selección regional, y una que llegó incluso a selección nacional. Por lo tanto, nos estaría indicando que, confiar en el autocontrol de las chicas, sobre todo en esta pandemia, estaría siendo muy positivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Más tarde tenemos espacio para preguntas. Damos paso a Samuel Galdón. Sebastián, ¿puedes dejar de compartir la pantalla? Y así Samuel puede... Ahí sí, ¿no? Perfecto. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, Samuel. Vale, pues voy a darle a presentar. Vale. ¿Se ve la presentación? Ya la estamos viendo. Vale, pues en primer lugar, gracias por darme este espacio para poder hablar, y gracias sobre todo al comité organizativo por hacer posible esto, ya que sin ellos, pues, no estaríamos aquí. Y hoy vengo a exponer un estudio que estoy ahora mismo realizando, el cual tiene como título Relación de la actividad física e inteligencia emocional sobre el control de la ira en estudiantes universitarios. Y, sobre todo, voy a centrarme en el estado actual de la actividad física, la inteligencia emocional y la ira, además de su relación. El primero de todo, el de actividad física, y es que, pues, cada día son más las personas que están empezando a realizar actividad física. Ya esta mañana han hablado ponentes sobre ello, y es verdad que con la situación de pandemia actual, pues, hay muchas personas que han iniciado, bien para sentirse físicamente activo, incluso bien realizado. La OMS, además, recomienda que se realice en torno a unos 60 minutos diarios de actividad física, con intensidad entre moderada y vigorosa. Entre otro de los beneficios, es que la OMS, si se sobrepasa el tiempo estipulado de 60 minutos, pues, habrá una mejora para la salud. Además de que recomienda introducir ejercicios que sean de tipo aeróbico. Por otra parte, el Center for Disease Control and Prevention, en el año también 2020, menciona que aquellas personas que realizan actividad física de manera diaria, pues, son más capaces de sobrellevar el estrés, la ansiedad, e incluso les ayuda a dormir mejor. Y Sánchez, colaborador en el año 2019, afirman que jóvenes, niños, desde edades tempranas, si realizan actividad física, pues, hay más posibilidad también de que estos continúen realizando cuando sean mayores, siempre y cuando, pues, se les haga una motivación, se les plantea una serie de objetivos, tengan unas metas, etcétera. como factor está la inactividad física y es que es una de las causas a nivel, unas causas de mortalidad a nivel global, además de otra amplia gama de enfermedades como, por ejemplo, hipertensión y la diabetes. Hay un estudio que se realizó el año pasado a 281 estudiantes, sostuvo, pues, que la gran mayoría practicaban actividad física, como se observa, prácticamente, la gran mayoría con el 85,4%, practican frente al 14,6% que no realizaban la actividad física. En cuanto al siguiente concepto de inteligencia emocional, hay que decir que hay una gran saturación de este término en investigación, pero no por ello es algo que deba dejar de investigarse y más en estos tiempos, ya que son cambiantes y, sobre todo, en el ámbito de la educación. Destacar a Pulido Guerrera en el año 2017, los cuales afirman que tener una buena inteligencia emocional también afecta a tener un buen rendimiento académico. Y en un estudio realizado por Valente y colaborador en el año 2019, este en concreto se realizó a profesores y aquellos que tenían una buena inteligencia emocional pues también eran mucho más eficaces sus enseñanzas. Entre algunos de los beneficios que tiene la inteligencia emocional son los que describe Acosta y Oliva en el año 2020. Y es que aquellas personas que tienen esta buena inteligencia emocional pues son más capaces tanto de reconocer como incluso de manejar sus emociones. Además de que esto influye de manera positiva en el trabajo propio. Y por otra parte está Puerta y colaboradores en el año 2020 que afirman que tener una buena inteligencia emocional también ayuda a suplir los casos de estrés, aumenta la autoestima, además de que también mejora la satisfacción por el trabajo propio. El último de los conceptos es el de la ira y es que la actividad física pues ayuda a que nos tengamos una buena forma física valga la redundancia pero como Herácio colaborada en 2019 menciona también a que tengamos una buena forma mental en cuanto a emociones se refiere. Esto lo que va a producir es que seamos más capaces de resolver ciertos problemas además de manejar aquellas emociones negativas. En un estudio realizado por Villavicencio y Maldonado en 2019 afirman que deportes como el tiempo karate pues reducían aquellas conductas de él. Pero algo que venía de todo esto es algunos de los factores que causa esta ira actualmente son algunos que mencionan Quick Cut y colaboradores en el año 2020 los cuales afirman que el uso excesivo de las tecnologías incentivado además por los tiempos en los que estamos viviendo ha hecho que las personas tengan se vuelvan mucho más irascibles. Estos mismos autores junto a HAL y colaboradores en 2020 afirman también la situación de pandemia actual y es que la incertidumbre el encierro que ha habido al menos aquí en España obligatorio y todo lo que ha conllevado ello pues ha hecho que aflorasen las personas esos sentimientos de ira y otros sentimientos negativos. Por otra parte HAL y colaboradores en 2020 también afirman que hay muchas personas que han empezado a realizar actividad física eso es cierto pero también otras muchas justo lo contrario han dejado de realizar actividad física y el dejar de realizarlo pues también ha hecho que en las personas haya pues muchas más conductas de ira. Ahora bien ¿qué relación tienen todos estos conceptos? Pues ya hay estudios recientes los cuales vienen una relación positiva entre la inteligencia emocional y la actividad física como los de Juan y colaboradores en 2020 los cuales afirman que tener esta buena inteligencia emocional va a hacer va a hacer que esas situaciones de estrés no lleguen a llegar a ese sentimiento de ira y este sentimiento de ira a su vez pues pueda derivar a unas conductas de violencia unas conductas incluso agresivas como Sarma en 2017 menciona con el fin de conseguir pues un equilibrio entre la inteligencia emocional y la actividad física de tal forma que la una pues complemente a la otra para este estudio pues hay una serie de materiales y métodos en concreto se le está realizando a 497 estudiantes universitarios de los cuales 130 son hombres y 367 son mujeres con una edad descomprendida entre los 18 y los 51 años y una edad media de 25 con 16 en cuanto a las variables y los instrumentos son la edad el sexo masculino femenino la titulación en la cual se ha tenido en cuenta todas las titulaciones el acceso a grado por FP o bachillerato la actividad física que en concreto aquí se ha tenido en cuenta la actitud hacia la actividad física inteligencia emocional e ira para las variables sociodemográficas se ha realizado un cuestionario de tipo ad hoc y por otra parte para las psicosociales la primera que es la actividad física pues se ha tenido en cuenta la escala de actitud hacia la actividad física desarrollada por dosis en el año 2002 la cual consta de 13 preguntas y a la cual se realizó un análisis de fiabilidad por el cual por alfa de colomba fue de 0,934 para la inteligencia emocional se ha cogido el autoconcepto forma 5 o el AF5 y como el interés del estudio era únicamente centrarse en la parte emocional pues se ha cogido únicamente la parte que correspondía al autoconcepto emocional este fue desarrollado por García y Musito en el 1999 pero se ha cogido la versión de Valdivia en el año 2016 este consta de 30 preguntas y se le realizó un análisis de fiabilidad también determinado por alfa de cromba de 0,776 y para la ira se utilizó el cuestionario de agresión de Bassam Perry en 1992 pero se ha tenido en cuenta la versión española de Peña André Huigraña en el año 2002 este consta de 29 preguntas y en el análisis de fiabilidad determinado por alfa de cromba fue de 0,888 para el procedimiento pues en primer lugar se hizo una búsqueda asoctiva de los cuestionarios y una vez todo recogido se realizó un Google Phone conjunto cuando ya se realizó se propuso enviar los cuestionarios por mensajes directos sobre todo por vía WhatsApp y correo electrónico al cual se le juntó una explicación del estudio a los participantes sobre todo incidiendo en que los datos iban a ser anónimos tal y como declara la declaración de Helsinki con tal de conseguir su consentimiento y y por último el análisis de los datos y es que este estudio se va a analizar a través del software IBM SPS S-Stati en su versión 21 además se van a realizar medias y frecuencias para el cálculo de los descriptivos básicos un estudio relacional al cual se va a aplicar TED-Estudio en y correlaciones bivariadas de Person según la naturaleza del estudio de las variables perdón y un estudio relacional mediante tablas cruzadas aún faltarían los resultados conclusiones y limitaciones y con ello doy por finalizada mi presentación y muchísimas gracias por su atención pues muchísimas gracias Samuel bueno pues cuando puedas Samuel deja de compartir tu pantalla y luego más tarde muchísimas gracias y a continuación pues damos paso a la actividad feliz el micro lo tiene desconectado ahí sí pero se había que ahora ya te escuchamos ahí sí hola colegas hola Pedro bueno muchas gracias por la por la invitación siempre hay algo hay algo que contar que 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 podamos compartir y sobre todo nuestra nuestra realidad nuestra realidad que tenemos ahora en el en el en el alto rendimiento bien voy a voy a compartir pantalla bien bien se ve algo ahí está cargando ya ya la estamos viendo excelente bien bueno como dije muy interesante la la presentación de los de nuestros colegas siempre hay una una realidad que contar ya sea de la de la de la parte privada o en este caso de la de la de la parte estatal de cómo estamos manejando en nivel nacional a nuestro a nuestros deportistas bueno yo pertenezco al programa al IND que es una parte digamos que ejecuta los 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 encargos digamos las respuestas que tiene el ministerio del deporte entonces yo estoy en esta parte soy el cargo es metodólogo pero soy una especie de de fisiólogo con hartos cargos administrativos entonces trabajo en una en la región de Ñule que está más o menos al medio en la zona en la zona central la que está más car el mapa y en esta zona específicamente nos tenemos que guiar con los planes nacionales que tenemos en el alto rendimiento y velar con nuestro con nuestro deportista si bien nosotros tenemos una rama dedicada inclusivamente al alto rendimiento que son los promesas chiles que son chicos que tienen proyección deportiva o tienen alguna posibilidad o de entrar a una selección nacional como mínimo o participar en juegos panamericanos o finalmente nuestro texto es que participen en juegos políticos entonces esta subrama la dividimos en etapa infantil y etapa etapa juvenil y también tenemos dentro de ese mismo componente jornadas de detección de talentos que cada año supuestamente deberían ir mejorando ya sean para deportes focalizados o jornadas masivas de detección de talento pero por supuesto por el tema COVID ha sido bastante difícil llegar a cabo esto y ha sido un desafío bastante grande en cuanto a la estructuración o reestructuración que tenemos de nuestro programa si bien nuestro programa explica que tiene que haber apel a la no discriminación tenemos interculturalidad religión raza tenemos deportes paralíticos y tenemos un sistema de inclusión de género que está bastante bien funcionando ahora en el planeta ojalá llegara a 50% de hombres y mujeres si bien tenemos algún tipo de restricción nosotros que siempre nos llega alineamiento de nivel central en este caso de Santiago por favor mejorar el audio perdón por favor mejorar el audio está muy pasito se escucha muy pasito a ver ahí ¿cambia algo? muchas gracias excelente ahí sí ahí sí vale bien apelamos a lo que nos dice nivel central en este caso Santiago de nuestro de cómo tenemos que proseguir o sea tenemos algo de autonomía regional que es este punto que dejé marcado acá pero pero siempre nos llega alineamientos que a veces no nos corresponden tanto como región entonces sí lo que lo que apelamos a hacer es una triangulación entre las direcciones de regionales que en este caso son 16 con esto lo triangulamos con las federaciones olímpicas y finalmente con los departamentos de alto rendimiento y en este caso podemos llegar a tomar decisiones para 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 guiar nuestro entrenamiento bueno para que se hagan una idea nuestros componentes funcionan de enero a diciembre tenemos 12 meses de duración mínimo tenemos un entrenador por a cargo de aproximadamente 10 de 10 chicos o chicas y en la etapa infantil hacemos 9 horas de entrenamiento y en etapa juvenil tenemos que distribuir de 15 a 17 horas de entrenamiento y en la frecuencia semanal va aproximadamente de 4 a 7 veces por semana esto estaba funcionando bastante bien pre pre pandemia después nos vimos la la obligación de pasar todo a entrenamiento virtual y nosotros como tenemos disciplinas DMX tenis de mesa para tenis de mesa atletismo ciclismo de ruta y para tenis de mesa se veía bastante difícil hacer o reacondicionar estos entrenamientos porque se pierde bastante la precisión se pierde bastante el tacto con el elemento del deporte entonces una de las cosas que se agilizó fue las compras de rodillos por ejemplo para los ciclistas de equipo alterofilia para nuestros lanzadores y para los para los de tenis de mesa y para tenis de mesa la compra de de robot de lanzamiento o sea afortunadamente pudimos se pudo reaccionar a tiempo acá y los chicos si están entrenando estoy hablando de solamente de realidad regional puesto que hay deportes que por ejemplo natación que han tenido que hacer solamente entrenamiento entrenamiento en casa ya que el el entrenamiento en piscina no está permitido hasta hasta el día de hoy también tenemos test que deberíamos hacer al menos tres veces perdón una vez cada tres meses tenemos equipos antepométricos tenemos fotocélulas tenemos plataformas de fuerza tenemos encoder lineal pero como como dije ha sido bastante difícil el acceso a los deportistas porque ya sea que hay negación muchas veces por miedo a los contagios de los mismos deportistas de los entrenadores y de los padres de nuestros deportistas que se han negado a volver a lo presencial y están en su justa razón los contagios han avanzado estamos en nuestra segunda ola entonces por otro lado también se nos se nos da que mucho tiempo pegado en una pantalla los niños se comienzan a desmotivar y haciendo solamente la operación física y no estando con su deporte se hace se hace muy difícil entonces en esta parte entra entra nuestro nuestro psicólogo entonces tenemos los chicos estaban haciéndose terapia o sea no terapia perdón estaban conversando con el psicólogo al menos una vez cada dos semanas para el manejo de la ansiedad por estar en el encierro entonces bueno si tuvimos que hacer un cambio bastante importante en eso los chicos se tienen que tener un adiestramiento en plataformas virtuales pero eso esa parte se ha hecho bastante difícil en nuestra región al menos hemos estado entre bueno los planes que son hemos estado en encierro la mayor cantidad de tiempo y hemos avanzado a la siguiente fase que hay libertad de movimiento pero es bastante restringida entonces a ver si por acá avanzó algo tenemos nosotros estamos divididos en pasos a medida que van mejorando los contagios o sea van bajando los números tenemos diferentes pasos entonces nosotros hemos estado casi siempre en paso uno la última medida que hemos tomado es que los deportistas en paso uno cuando estamos en cuarentena total si hay permiso para que entrenen nuestros deportistas que están clasificados a los Juegos Olímpicos o los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali y en paso dos va a depender de los aforos o sea en este caso se permite 10 personas en espacio abierto y deportes que se practiquen en espacios cerrados tienen prohibición de entrenar o sea en paso dos ya podemos volver algo a la marcha pero solamente con deportes que se hagan outdoor los deportes indoor van a estar prohibidos al menos hasta la fase 3 y en la fase 3 bueno aplica que tienen que asistir por grupo manteniendo distancia de 2 metros y no más de 8 personas por sala entonces esperamos que llegue o que lleguemos pronto a este punto porque por ejemplo nuestros chicos de tenis de mesa y para tenis de mesa están netamente entrenando con un robot y hace bastante tiempo que no están en un digamos en un juego tú a tú ahora más o menos como para mostrarle la realidad tenemos acá una de nuestras chicas que tiene 10 años que se le deja un programa un programa para que ella entrene o programe a su robot y aparte de esto tiene el entrenamiento que le proporciona a su entrenador que es un entrenamiento estructurado o medianamente estructurado se revisa una vez al mes lo que se está haciendo y nosotros hacemos supervisiones virtuales a los chicos para ver de alguna forma cómo podemos ajustar las cargas entonces más que eso es educar a los chicos con respecto a cómo ocupar las escalas de percepción de esfuerzo de gol en este caso ocupamos la del 1 al 10 porque no podemos ir a hacer visita y no podemos tampoco hacer evaluaciones entonces si en este caso solamente golpe de derecho el robot permite bastante movilidad dentro de la mesa diferentes tipos de efectos diferentes tipos de velocidades etcétera pero de alguna forma esto igual no es lo mismo que estar jugando pero si nos preocupamos que los chicos tengan su robot y de esta forma puedan seguir entrenando por otro lado tenemos a los ciclistas que la gran mayoría tiene rodillos en este caso no recuerdo el software pero nuestro entrenador tiene un software que monitorea las cargas virtual y va ajustando todo mediante el computador o el ordenador lo hace todo a distancia entonces los chicos tienen bastante claro qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer bueno como para ir cerrando un poco una teoría que nos respalda esto son estudios de música que nos hablan del entrenamiento reducido que no queremos caer en el cese de entrenamiento o el encamamiento queremos hacer que el entrenamiento de alguna forma sea reducido que se reduzcan las cargas de entrenamiento se reduzca de alguna forma el volumen y perder lo menos posible en cuanto a cualidades físicas y cualidades fisiológicas sabemos todo lo que nos puede perjudicar un cese total del entrenamiento entonces apelamos que los chicos si van a perder algún tipo o van a disminuir su rendimiento pero no van a llegar a un nivel basal así que por ese lado nos estamos guiando en el lugar en el Instituto Nacional de Deporte bien esa es la presentación traté de hacerla bastante corta y concisa y bueno nuevamente muchas gracias Pedro por la por la invitación bueno pues muchísimas ahora parece se me escucha ahora si escuchamos pues muchísimas gracias Feli por tu por tu interesante ponencia llegamos a tiempo de de consultas y de preguntas a esta mesa redonda de deporte y actividad física a Samuel a Feli y a Sebastián así que pues si alguien quiere plantearle algún tipo de cuestión de preguntas es el momento bueno no sé si parece que estamos un poco desconectados no sé pero yo sí que tenía aquí algunas cuestiones anotadas y un poco para romper el hielo por si la gente quiere intervenir voy a comenzar con Samuel que Samuel ha sido alumno mío y la verdad que me ha sorprendido bastante por ver el nivel que está ya el estudio que está procediendo que está ahora mismo en un proyecto y a mí me ha sorprendido tan gratamente aparte del nivel que está demostrando y cómo lo ha planificado el tema de la variable que está estudiando que es la ira vale no tengo pregunta para ti Samuel sí que te voy a pedir que cuando lleve a cabo el estudio me haga llegar los datos porque lo encuentro muy interesante en el contexto en el contexto en el que lo está desarrollando si no se lo pedirán los directores que los tengo que los tengo a mano vale bueno muchísimas gracias de nada gracias a ti gracias a ti respecto a Sebastián con la primera ponencia y con el la verdad que conozco tu trabajo pero no no sabía que estaba en versión online trabajando con Alemania así que pues sé que eras capaz de eso y de muchas cosas más en las conclusiones entre lo que tú has encontrado nos decías que bueno hay una bajada de la motivación habéis mi pregunta es ¿habéis planificado cómo trabajar esa bajada de la motivación? porque creo que es una variable bastante importante ¿no? en ese entrenamiento que ha habido con el confinamiento y demás pues cómo intentar aumentarla o cómo intentar que no baje más sí mira en un comienzo fue bastante como intuitivo ¿no? como comenté estoy trabajando con alguien que es ingeniero y especialista en economía no es del área de la educación física no es del área de la psicología no es del área de la pedagogía en general y las conversaciones que teníamos era algo más bien intuitivo perceptivo es decir mira las podemos desmotivar y fuimos generando reuniones preguntando sin mucha aplicación de ciencia en particular y luego dijimos bueno estudiamos un poco particularmente yo que soy el que está más en el área en esta área y buscamos alternativas y apareció este diseño de darles darles más protagonismo darles manejo de esos tiempos porque lo que habíamos logrado identificar insisto sin un instrumento en particular era que en general en el día entre clases del colegio entre los entrenamientos del club los entrenamientos de la selección los entrenamientos de el programa y otras estudiantes que me hacen complementar al deporte realmente nuestra vida es muy estructurada y lo gracioso en ese sentido era ustedes son de Alemania Alemania se caracteriza por esta gran estructura y finalmente esta gran estructura es la que tiene muy agobiado y como a todos nos tiene muy agobiado el COVID entonces dijimos veamos si una forma de motivarla es que ellas como adolescentes puedan hacer el control de su como una toma de decisiones de su vida respecto a lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer y ha salido bastante positivo y tenemos intenciones de ahora empezar a recortar y cualificar y sacar algo más adelante a ver si podemos utilizar algunos instrumentos más específicos para la motivación pero en este trabajo estamos llevando a cabo un profesor de educación física especialista en formación deportiva y un ingeniero economista ¿no? tenemos un psicólogo ahora y lo que tenemos que integrar ¿no? bueno igual la verdad que está súper bien ¿no? igual a las seis y media tenemos tenemos la suerte de tener a la doctora Yaneth que creo que nos va a hablar un poco del tema y ojalá pueda servirte ¿no? ¿hay alguna cuestión de los asistentes más? creo que tenemos problemas ¿alguna pregunta más? por el chat no estoy viendo ninguna pregunta bueno pues chicos pues muchísimas gracias de nuevo a los tres si hay alguna pregunta para Geli te la haré llegar por el correo electrónico para luego exponérsela a los interesados porque como teníamos problemas con el micro y a cualquiera de los tres pues podremos llegar si hay alguna cuestión más nos vemos en la